Lo mejor que nos puede pasar a los creadores es que nuestro contenido se viralice, se comparta y se comente. Es la mejor recompensa por nuestro trabajo, además de alimentar el complicado algoritmo de YouTube. Te pido como regalo de Navidad que no te apartes de este video y te quedes hasta el final, porque de esta manera YouTube seguirá recomendando este video. Este fue un año de aprendizaje, de retos, de objetivos alcanzados, pero también de sinsabores. Recordaremos esos videos épicos en el canal durante todo el año. Esos videos de los cuales también aprendimos junto a ustedes. Así que no te apartes porque comenzamos. Cada lugar tiene su encanto y este 2022 comenzamos el año visitando el Mirador de Montevideo, con una vista panorámica desde donde se puede apreciar gran parte de la ciudad. Probamos por primera vez la gastronomía peruana, platillos como la jalea y la pollada. Visitamos el Parque Rivera, conocimos un poco de su historia y los mitos que hay sobre él. Te conté de mi experiencia emprendiendo un negocio en Uruguay y de cómo fue el proceso. Llegaba el mes de marzo y por fin logramos el tan anhelado sueño de todo YouTuber, monetizar nuestro canal, por lo que nuestro compromiso fue aún mayor con ustedes. Visitamos un supermercado en el departamento de Canelones para conocer su precio. Recorrimos varios barrios de Montevideo a bordo del bus turístico y visitamos la Fortaleza del Cerro. También te conté de mi experiencia comprando en Aliexpress y de la estafa que sufrí. Recorrimos la feria del Parque Roosevelt en la Semana Criolla. Conocimos su historia, probamos su gastronomía, compartimos la cultura uruguaya y hasta probamos tequeños venezolanos. Conocimos su historia, probamos su historia, compartimos la cultura uruguaya y hasta probamos tequeños venezolanos. Que ver o visitar en Montevideo y que resultan atractivas para los turistas. Además de fotografiarnos con el monumento de Gardel. Probamos tortas fritas, garra piñadas y hasta pancho. Visitamos una de las ferias más concurridas de Montevideo y un gran atractivo para los turistas cuando vienen a Uruguay. Después de un mes de ausencia y que me viera comprometida de salud, les conté cómo fue mi experiencia en el sistema de salud uruguayo. Montevideo y un gran atractivo para los turistas cuando vienen a Uruguay. Este sin duda ha sido uno de los videos más épicos del canal, batiendo récord de vistas. El top 20 de cosas que no me esperaba de Uruguay. Conociste esas 7 cosas que no debes hacer cuando vengas a Uruguay. Te enseñé algunas palabras que se utilizan en el argot popular venezolano. Encuentamos a diferentes personas en las calles de Montevideo para conocer si con el salario actual de vengado se puede vivir en Uruguay. Entramos en la historia y conocimos la primera cárcel panóptica construida en Uruguay. Visitamos uno de los lugares más concurridos por los turistas cuando vienen a Uruguay. El mercado del puerto, recorrimos la tienda de souvenir, probamos la bebida típica del Uruguay medio y medio, bailamos la candombe, conocimos los diferentes cortes de carnes y hasta probamos el asado típico del Uruguay. Además de degustar uno de los postres más exquisitos que he probado, el Massini, elaborado desde 1951. ¡Gracias! 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 Conociste el síndrome de Ulises o el síndrome del inmigrante, además de conocer mi experiencia emigrando sola y todo el proceso que he vivido en estos años en Uruguay. ¡Suscríbete al canal! También conociste Sparva Domus, una autoproclamada micronación en el corazón de Montevideo, constituida solo por hombres, batiendo récord en otras plataformas donde tenemos presencia como TikTok e Instagram, con más de 80.000 vistas. Estuvimos en el departamento de Canelones, en el Museo Aeronáutico, y conocimos la primera aerolínea que tuvo Uruguay, además de conocer toda su historia. Visitamos el Rosedal del Prado. También conocimos un pedacito de Japón en Montevideo. Vivimos la emoción de Qatar 2022 en el juego Uruguay-Portugal y nos emocionamos junto a los hinchas uruguayos. ¡Suscríbete al canal! Y cerramos este año espectacular en el Montevideo Latte, donde pudimos disfrutar desde plena hasta rock nacional y rock internacional, un concierto al aire libre con el mejor atardecer y la mejor vista desde el Río de la Plata. Sin duda, este año pudimos recorrer muchos lugares de Montevideo y el departamento de Canelones. Videos que marcaron un antes y un después en la historia del canal. Espero que este año 2023 venga cargado de las mejores vibras, de las mejores energías, y de muchas oportunidades para recorrer y documentarles nuevos lugares a través de mi lente. Pero eso solo será posible con tu apoyo, compartiendo, comentando y dando like a nuestros videos. Por lo pronto, me despido, les envío un beso grande, un abrazo fraterno y nos vemos este 2023 con un nuevo video. Chao, chao.